Ahora nos toca hablar de escenografía. México es un país que sobresale por sus grandes escenógrafos. A los actores se nos pide habitar un espacio y este espacio es creado por ellos y por ellas. A veces una escenografía es compleja y espectacular, a veces su eficacia radica en su simplicidad o no hay mucho presupuesto. Los escenógrafos son los alquimistas del espacio y los nominados en esta categoría son Mejor escenografía para una obra Alicia y Eduardo Montes de Oca Emilia y su globo rojo Jesús Hernández Bye Bye Bird Jorge Ballina El zoológico de cristal Mauricio Asencio Noche de Reyes Sergio Villegas Tres días en mayo Y el premio metropolitano de teatro es para Jorge Ballina El zoológico de cristal El zoológico de cristal es la obra semi biográfica de Tennessee Green Que para la arroz como lajudica de saúde Y el premio se acerca en la obraamericana del mismo Juntos que van a presentar la obra semi biográfica de Kingston bee A Blanca, Pedro, Adriana, David y Mariano por dejarse encerrar en esta claustrofobia de cajas chuecas. A Gerildi, Víctor e Iker por otra más de muchas. A Alberto Orozco y su equipo por su solidaridad y por estirar tanto el presupuesto. A Óscar Uriel y los demás productores por la invitación. Y a la gente del Teatro Helénico por su hospitalidad. Muchas gracias. ¡Gracias!